Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos la masa esta, que son las tortillas de harina. Ponemos aceite. Es muy simple. Agua, sal y un poquito de polvo de hornear. Sí, señor. Una vez que tenemos el polvo de hornear. Iba a hacer todo a la vez, pero no porque igual tengo las cosas, ¿no? Perfecto, puedo trabajar tranquilo. Vamos a hacer así. Les quiero hacer dos propuestas hoy para hacer estas cositas, estas tortillas. Las dos propuestas son, entonces, hacer unas quesadillas y por el otro lado vamos a estar haciendo unas fajitas de pollo. ¿De acuerdo? Estas recetas que nombro, vamos a hacer así, un tostado de diferentes quesos. Vamos a llamar así. Los mexicanos le dirán quesadillas. Las quesadillas, por el nombre del queso, normalmente se ven con pollo. Nosotros hoy las vamos a hacer con salchichitas parrilleras. Los mexicanos le dicen las fajitas de pollo. Nosotros hoy vamos a hacer fajitas de pollo. Las fajitas de pollo no es otra cosa que una masa flexible, como una galleta árabe, algo parecido, pero que se cocinan en una sartén, que la vamos a rellenar con pollo. Le vamos a poner unos vegetales y después las salsitas típicas de palta, el queso crema, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Comienzo mezclando y amasando todos los ingredientes de la masa para hacer estas tortillas. Acordate que las podés cocinar, congelar, te duran tres meses en el freezer, envueltas, bien envueltas en una bolsa, sin ningún problema. Entonces comenzamos de esta manera. Vamos a agarrar. Vamos a ir colocando esto. Ahí. Muy bien. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Entonces, ahí va. Amasamos. Unimos la mezcla. ¿Se acuerdan que les dije, para hacer esta masa, tiempo? Tiempo quiere decir que hay que tener el tiempo de que se relaje, que descanse y después estira sola. Si yo acá quiero hacer bollitos, estirarlos muy finitos, me vuelvo loco. La masa tiene mucha elasticidad. Entonces, primero un buen amasado. Una vez que está amasada, vamos a dejarla descansar un rato. ¿Ves la masa unida? Queda firme. Ojo. Esta masa, vos te bajás de la aplicación del Play Store, la aplicación de que mañana, y está todo ok. Ahí tenés la receta. Ahora, si dice que tiene 500 de harina, 275 de agua, 20 de aceite, 10 de polvo de hornear, 10 de sal, no la modifiques aunque quede muy firme. Porque como tiene que descansar, cuando la masa descansa, la tapás, la pones en un bol con un papel film, se ablanda y queda muy, muy blandita. Si la dejo blanda acá, después es imposible de manejar. ¿Eso se entiende? Sí. La vamos a dejar descansar tapada. Mientras tanto, lo primero que hoy voy a hacer con esa masa, con ese... ¿Para qué? Eh, no, 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 no me cambie, chinito. Miren, estas son salchichitas parrilleras. Sí. ¿Sí? Una especialidad. Lo que hago... Mirá, es así. Salchichitas parrilleras, ¿ves? Ajá. Es como... No, está bien. No quiero explicar más. No, 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 no. Ahí está. Mira que te empático. Entonces, salchichita parrillera, la saco. ¿Eh? Sí. Buena producción. Sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí. Mirá lo que hago. Voy a hacer en un... Esto es, haría el para... Yo eso de las salchichitas parrilleras no lo quiero hacer ni con salchichas ni con nada. Tengo un poquito de pollo, no tengo nada. No hay drama. Esto es algo de más. Vamos a poner en una plancha las salchichitas, ¿sí? Las vamos a deshacer y las voy a ir dorando de un lado y del otro, de esta manera. ¡Ah, es a bis! ¡Sí! Mirá. Vamos extendiendo. La plancha tiene que estar caliente. Si vos te... Está bien caliente. No, en serio lo digo esto. Bien caliente si vas a estar cuidándolas acá y dándolas vueltas casi constantemente. Por ejemplo, ¿hay algún asistente? A ver... ¿Hay algún asistente? Vas a morir soltera. ¿Hay algún asistente? A ver... Bueno, que venga a hacer... ¡Vergabota! Vamos, acá. Bueno, Chávez, hola, buen día. Vamos a ir dándolo vuelta para que se cocinen. Se doren, se cocinan. Si está muy caliente hay que darle todo el tiempo muy rápido, si no se terminan quemando. ¿Ok? Si bien quiero que se doren, que no se quemen. Gracias, Hugo. Mientras que hacemos esas salchichitas, tú ahora vas a entender para qué hay. Una vez que están cocidas, las sacamos, Hugo. Me las trae directamente voy a agarrar hoy y vamos a tener la masa relajada. Mirá cómo queda la misma masa con las mismas proporciones una hora, una hora y media después. Ahí. Fíjate, ¿ves? ¿Ves la masa acá? Sí. Que queda mucho más tierna. Lo que voy a hacer hoy es así. 100 gramos de masa hago bollitos. Ajá. Son de 100 gramos para hacer las quesadillas estas grandes. 100 gramos de masa. Así. Vamos a tener una sartén caliente. ¿Eh? Ahora, una vez que yo hago los bollos, el tema es que una vez que hago los bollos de 100 gramos, o 50 si las quiero hacer más chiquitas, pero para esta, la que voy a hacer yo son 100 gramos, los tengo que dejar descansar, porque en cuanto hago el bollito, vieron que cuando hago el bollo es como amasar. ¿Eh? Le doy nuevamente tensión a la masa. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando hago el bollito, es volver a amasarla. Lo que hay que dejar es que vuelva a descansar para poder estirarla. Si no, es difícil estirarla. ¿De acuerdo? La dejas descansar, la dejas descansar. Una vez que descansa, mirá, los bollitos de 100 gramos, los retiramos y los voy a poner así. Agarro. Coloco, los coloco en harina. Pero mirá si está relajada la masa, cómo fácilmente se empieza a estirar. Fíjate. Harina. ¿Ves? La empiezo a estirar. Ahí va. Perfecto. Ahí está. Palito a amasar. Empezamos. Que no le falte harina. La vamos a ir estirando así. Ahí. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Con 100 gramos tienen que medir 30 centímetros de diámetro. Así que empezás a estirarla. Vamos estirándola. Ahí. Si ves que se pega harina arriba, harina abajo. ¿Sí? Ven que se extiende. ¿Sí? Ahí va. 30 centímetros para hacer una buena, entonces, quesadilla. Una de las técnicas es, ¿viste que la vamos estirando? Bueno, anda dejándolas relajar un segundo para terminar el estirado. Vale. Agarrás otra. Siempre acordate de ponerle esa harina. Ahí. Ahí está. Primero la empezás estirando con las manitos. Distribuís la masa. Ahí. Harina. Vamos. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí va, bambina. ¿Cuabacha? ¿Va todo bien? Sí. Lo siento, ahugo, correr. Sí, está corriendo. Está corriendo. No sé. Recibí un llamado de la casa. Oh. Ah, por eso. No te queda ni el sillón, le dijeron. Y también con lo que acaban de contar. Igual. Ahí va. Ahí. Bueno. Vamos. Estiradas. ¿Viste cómo cede, no? Sí. Cuando está relajada. ¿Ven? Ahí. Sartén caliente. También se hacen en planchas. ¿Sí? La sartén o la plancha que no esté aceitada. Sobre todo. Ahí está. Miren. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo se hace? Sartén caliente, sean chiquitas, más grandes. Menos grande, directamente. Mirá. Ahí. La extendemos. Mi sartén es de 28 centímetros. Las bajitas de 30. Sube a los bordes un poquito, está todo bien, queda todo en orden. Sin ningún drama. ¿Eh? Tenemos de estas. ¿Eh? Vamos a ir haciéndolas. Acá van saliendo, fíjate. ¿Sí? Vamos, sáquenme los chinitos. Salchichita parrillera. Mira, esto se lo pones un arrocito con porotos y demás y va como piña, ¿eh? También es muy rico con reposo cortadito fino. Le pones esto. Al final un poquito de menta y limón y queda bárbaro también. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos. Mirá. Ah, la fajita. A ver. La tortilla. Fíjense. ¿Ven que forma unas, lo que les digo siempre, burbujitas de aire arriba? Sí. Es el momento de sacarla, dar la vuelta. Queda apenas marcadita. ¿Sí? Quedan unos puntitos dorados. Cuando la doy vuelta del segundo lado, se cocina 20 segundos. El tiempo de cocción es aproximadamente un minuto en total. ¿Sí? Y la retiro. ¿Se ve? Sí. Estas tortillas, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que cuando las saco, las puedo doblar. Hacer un bollo y después básicamente las puedo estirar sin que se rompan. Pero... En cuanto la cocino, las voy guardando o dentro de un papel film o una bolsita. Entonces, como está caliente, agarra humedad. Un tema que les aclaro. Yo las guardo así y las llevo al congelador, al freezer. Si yo las dejo de esta manera, el problema es que se llenan de hongos. Si las dejo afuera, porque hay humedad. Entonces hay gente que le pone anti-hongos, etcétera, etcétera, para que conserven la humedad. Ahora, esto es casero, no hay conservantes, no hay nada. Yo las pongo de a 5, de a 10, las congelo. En el congelador no hay hongo, no hay nada. Cuando las utilizo, las saco del congelador, del freezer, las caliento un segundo, las dejo a temperatura ambiente 3, 4 minutos, se vuelve a temperatura y las utilizo. ¿Se entendió? Si están, tenés muchas, las podés meter en el microondas. Un minuto como máximo, pum, y están a temperatura para usarlas. ¿De acuerdo? Eso es lo que les aclaro, ¿eh? ¿Sí? Bien. Bien, ¿tenemos la sartén para hacer las fajitas, las quesadillas? Bueno, miren, ¿quieren que haga quesadillas entonces? Dale, sí, sí, sí. Hablamos un par de quesadillas. Por favor. Mirá, esto es así. Tengo la masa, ya la sabés hacer, la sabés cocinar, todo. Entonces, algunos detalles. Yo hoy tengo el queso, este amarillo es el cheddar americano. Ahora, lo que les digo es que ustedes van a poder utilizar el queso que más les guste. Esto no hay problema. ¿Te gusta el queso parmesano? Parmesano. ¿Te gusta muzarella? Muzarella. El tibo, el tibo. El que llamábamos mantecoso o cremono, como le quiera decir, queso fresco, lo podés utilizar. Lo único, dependiendo el queso, si es el fresco, se hace larga, demasiada agua cuando lo cocinás. Entonces, por eso digo que si no mezclar un queso más duro con uno más líquido. Yo estoy usando cheddar y muzarella. Le voy a poner un poquitito de sal. Apenita. Ya está. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle acá. Mirá. A ver. Ahí, a queman. Sí. Salchichita parrillera. Ahí. Qué rico, Ariel. Perfecto. Esto le da un saborcito que está interesante. Ya está con esta cantidad, chinito. Y acá es donde vos decís, un poquitito de tomate. En vez del pollo, la tradicional, de la salchichita parrillera, la tradicional, lleva pollo. Pollo hervido, el pollo ya cocido, el tomatito. Y le pongo un poquitito de qué? De comino. Ya tiene un poquito de sal, comino. Doblo a la mitad. Sí. Si te gusta, no, yo le pondría más queso. Bueno, ponele más queso. Ahí está. Una vez que están, las doblás a la mitad, de esta manera, como una súper empanada. Y mirá. Sartén. La sartén no tiene aceite ni nada. Nada. Si hago las chimichangas, le pongo sartén. A sartén, a sartén. Y esas son las chimichangas. Las chimichangas, qué ricas que son. Hace mucho que no hacemos. Les voy a hacer chimichangas porque son espectaculares. Es con esta masa, pero hay aceite, quedan crocantes, tienen porotos, diferentes salsas adentro. Son espectaculares las chimichangas. Hoy son las quesadillas con salchichita parrillera. ¿Ok? Esa es una. La versión es que ahora las vamos a ir cocinando, que tiene una tostadora eléctrica, esas que bajan. Puede ponerla ahí adentro, tenerla de un lado y del otro, como tiene calor de los dos lados, no hay problema. Sino con la sartén, el mismo tamaño de la sartén que hicimos la tapa, nos sirve para qué? Para poner dos por vez, dando las vueltas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vamos acá. Miren, voy a ir cocinando dos cositas. Vamos, ¿esta también funciona? Bueno, miren, vamos a hacer dos cocciones a la vez para las fajitas. Por un lado, las fajitas. Vamos a poner cebolla, morrón, estos vegetales son como clásicos, tradicionales, ¿sí? Morrón verde. Todos estos vegetales los voy a ir cocinando, tiene un chorrito de aceite nada más. Los vamos a ir cocinando, ¿sí? Con ese poquito de aceite y un poquitito de sal. Por el otro lado, los hago separados para que todo se cocine bien. Tengo simplemente supremas de pollos cortadas en bastoncitos. ¿Sí? Ahí. Esto sí que hay que ponerle un poco de sal y empezar a trabajarlo también, como hicimos con las salchichitas. Es casi, se cocinan rápidamente, ¿sí? Pero los vamos separando, ¿ves? Ahí. Una vez que se van cocinando, se van separando a la vez solos. Son todos bastoncitos de pollo suprema. Si te gusta más la pata y muslo, pata y muslo. Ah, y de carne, lo que se usa mucho en México es la entraña para hacer este plato. Y les aseguro que la entraña jugosa queda muy rica para hacer estas cositas. ¿Sí? Así que vamos ahí. Entonces, por un lado, cuando estoy cocinando el pollo, puedo hacer todo a la vez, mitad de la plancha para el pollo y mitad de la plancha para cocinar directamente los vegetales. Si no tengo plancha, lo puedo hacer en una sartén, desde ya que sí. Ahí va. Esta la vamos a estar cocinando ahí, tranquilos. ¿Sí? Mientras que esto se va cocinando, sin problema. ¿Ves cómo va mejorando? Un momento a momento. Ahí. La vas cocinando. Mientras que cocino, tengo acá la quesadilla. Sí. Ahí está. Voy a agarrar esta que no tocó el producto crudo. Bien. Muy bien. ¿Ves? Bien. Ahí cómo se dora. ¡Qué bien eso! Se pone crocantita la cosa. Ahí está. De un lado y del otro. Tiene la salchichita adentro. Esto para acompañar las quesadillas, lo tradicional, fácil, clásico es esto. A ver. Queso crema. Sí. Si querés, apenas comino. Toque de ajustar. Y capochone. Capochone. ¿Y vuela o no vuela? Este vuela siempre. Bien. Capochone. Dale, vamos. Sal y un poquitito de qué. Ah, bueno, vamos a ir cuidándola. Vamos a ir cuidándola. ¿Ves? Ahí se empiezan a adorar. Llegan. Me parece no problem. El ten. Usted habla portugués, chino, ahora. Muy bien. Portuchino. Portuchino. Estar enamorado. No sé quién era, pero es uno que canta bien. ¿Quién era ese ruso? ¿Quién era portuchino? Estar enamorado. No, no, no. Era Sergio. Sí. Eso era. Sí. Es lo único. Enamorado. Estar enamorado. No, Esteban. Montaner, Montaner. Ah, Montaner. Ah, bueno. No me hace más la letra. Que ven nuestras caras, la humedad. Es muy bueno. Para la ocasión. ¿Ese lo inventó recién? Sí, para la ocasión. Le digo que se nota. Muy bien, muy bien. Vamos, primera parte. Vamos a picar unas quesadillas. Ahí. Qué bien esas quesadillas. Bueno, mirá, esto es lo que tiene que pasar. Estás aquí. Los quesitos fundidos y demás. Bueno, eso es lo que tiene que estar adentro así terminado. Gracias, David. Si no se funden los quesos, no tienen tanta gracia. No tiene gracia, nada. Así que en este momento... ¡Qué rico! Triángulitos. Ahí. Vamos a cortar una pisita. Quesadilla. Quesadilla. Una quesadilla sale. ¿Qué? Acordate, la salchichita... Cuando yo lo hago, vos por ahí pensás... ¡Ah! Eso, no sé. Cuando las probás, empiezas a decir... ¡Che, qué bueno que está esto! ¡Qué sabroso! ¿Sí? Ahí está. Sabroso. Es sabroso. Sabrosota. Qué bueno. ¿Cómo hago? ¿Me doy vuelta el plato o me doy vuelta yo? Ahí está. Perfecto. Y este, en líneas generales... Vamos a hacerlo así. Ya premedió. El quesito crema con un poquito de... ¿Cómo se llama? De la cebollita de verdeo. Sal, pimienta. Y esto, miren. Acá es así. A ver. Que también este... Ahora les hago las otras, las fajitas de pollo. Ya tenemos. Mirá los vegetales que hicimos en la plancha y del pollo. ¿Sí? Todo eso hay que condimentarlo para que sea más rico. Hacé así. Mirá, Chino. Ponele comino. Si no te gusta algo de esto, no se lo pones y chao. No hay obligación de poner lo que yo digo. Son ideas. Le pones un poquito de sal o no comes sal. Le pones pimienta, jugo de limón y queda rico. Chao. Otra cosa mariposa. ¿Sí? Otra cosa mariposa. Entonces, le ponemos comino. Sí. Usá el ajo en polvo que está buenísimo. Y para darle un toquecito más de sabor, le pongo páprica o pimentón. Según lo que tengas. Está cuidado que probá si es la picante o no. Y para hidratar y que todo se marine bien durante la cocción, un toque de jugo de limón. ¡Qué rico! Yo las condimento así. El chino las va a dar vuelta, mirá. Pero para que se impregne. Sí. Acordate, dudas con la receta, agarrás, entrás al Play Store, te bajás la aplicación de que mañana y chao. Está todo bien. Ya hace unos meses, ¿se acuerdan? Claro. Se actualizó, así que no me vuelan loco. Sí. Se actualizó la aplicación y está funcionando barro. Tenés todos los datos, toda la receta. Todo. Palta. Sí. Ahí está. La palta ahí está perfecta. La piso un poquito. Ajá. Whatsapp. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Chino? ¿Eh? ¿Estornudó? Ah, voy a estornudar atrás. Lo felicito por estornudar sobre la comida. Venga. Uno. No es lo ideal. No, no sé si tanto. No, no es lo ideal. Vamos a poner palta. ¿Le gusta picante? Sí. Sí. Un poquito. Hoy, este día de verano, va a picar. Hoy, ¿sabes cómo quedamos? Vamos a levantar en calor. Falta. Cebolla morada o cebolla normal picada bien finita. Yo estoy usando tomate sin semillas, pero con la piel si quieren. Cortado finito también. Apenas comino. Condimento jugo de limón. Ahí está. No, para, para. Sal. Sí. Cuchara. Sí. Mezclamos. Lo que pueden ponerle es un poquito de perejil. Y lo que lleva el original de México y de muchos lugares de Latinoamérica es el cilantro. Sí. Que es muy, pero muy sabroso. Ahí está. Por favor, apaguen al mono. Ahí está. Un amigo, un amigo que me vino a visitar de la vida. ¿Eh? Ya no está más el zoo, no sabe dónde ir. Qué sé yo. Lo mataron. Lo mataron al cerrar el zoo. Lo mataron. Bueno. Lechuga tomatito. Ah, esto es lo que te decía. Primer plato. Estas, las quesadillas, van con estos dos productos. Los vas comiendo, vas mojando con esto. ¿Eh? Y los disfrutás mucho. Qué bien, eh. Quesadillas con salchichitas. ¡Vamos! 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 Segundo acto. Más grandes o más chicas, estas son de 30 centímetros, estas de 20. La misma masa, 50 centímetros, 100 gramos de masa. La idea es que si te comes una de estas más grandes, con una estás. ¿Saben qué? Yo nada más les muestro esto. Pumba. Cebolla. ¡Ay! Morrón. ¡A comer! Ahí está. Morrones de dos colores. Muy bien, eh. Riquísimo. Pollito. Ponés el pollo. Yo me encanta ponerle queso crema, ponerle el guacamole adentro y decirles, señores, mirá, la cierro. Cierro atrás así y vuelvo a envolver. Pongo en una servilleta más una bolsita plástica abajo. Puedo comer en el evento, en el living de mi casa, sin chorrear todo y mancharlo. Exactamente. En la bolsita queda acá, como agarrándola, vas comiendo, disfrutando y disfrutando de las quesadillas y estas que se llaman las fajitas de corte. Que las hizo Ariel. ¡Bien! ¡Bien! Señores.